¡Gracias a lo más nuevo! ¡Esa bullita de mi gente va salvo! La gente que está orgulloso de ser dominicano ¡Dónde está esa bullita! ¡Y dónde está la gente del Chibao esta tarde! La gente por allá, la gente por allá ¿Qué es lo que quiero? Enamorado de ella ¿Qué es lo que va? ¿Dónde está el bote de Romo? Con el callado ¡Señorón! ¡Muchos amables! ¡Muchos amables! ¡Muchos amables! ¡Muchos amables! ¡Muchos amables! ¡Muchos amables! No seas para Raquel, no seas para mi Raquelita No seas para Raquel, no seas para mi Raquelita